Bueno, hola a todos, mi nombre es Sergio y hoy estamos en un nuevo video para el canal. Otra notición, se han filtrado las imágenes oficiales de la segunda equipación Nike del Inter de Milán para el próximo año. Es una equipación que ya sabíamos que iba a ser súper arriesgada y súper bonita e innovadora. Esta equipación recuperaba, o sea, sabíamos que iba a recuperar el diseño que tuvo también el Inter de Milán en la equipación de visitante hace ya muchas temporadas. El Inter tuvo una equipación que era blanca con detalles en negro y en azul y tenía también una serpiente, una serpiente que iba, o sea, creo recordar que estaba en esta zona, ¿vale? Entonces estaba en esta zona y la marca Nike va a traer de vuelta ese diseño tan bonito que tuvo aquella equipación del Inter de hace años y lo va a traer de vuelta de esta manera porque esa va a ser la segunda equipación del Inter del próximo año. A mí sinceramente, o sea, sé que el Inter ha cambiado de escudo. Esta es la primera segunda equipación donde podemos ver el escudo nuevo, o sea, es una equipación histórica porque hasta ahora nunca había morido una segunda equipación del Inter con el escudo antiguo, o sea, con el escudo nuevo. Y esta es la primera segunda equipación que tiene el nuevo logotipo. Entonces, a mí el cambio de escudo no lo comparto, o sea, tampoco es que sea, tampoco creo que la hayan cagado mucho, cosa que sí que hizo el Atlético de Madrid al cambiar este. La cagaron totalmente. El Inter no la ha cagado tanto, pero tampoco es que me guste mucho el escudo nuevo, o sea, podrían haberse quedado con el escudo anterior. Eso, o sea, comenzando por ahí. Pero, tío, el Inter está teniendo unas equipaciones alucinantes. Cambiaron el escudo y presentaron una cuarta equipación de la pasada temporada. Y a mí esa equipación me pareció súper arriesgada, pero muy bonita. También se ha filtrado la primera equipación de la próxima temporada, que os he enseñado ya por el canal, y es alucinante, innovadora, o sea, y alucinante. Y esta segunda equipación también lo es, o sea, es muy bonita. Y sé que se están produciendo muchos cambios en el Inter de Milán, pero están teniendo unas equipaciones alucinantes. Alucinantes. Y, tío, el año pasado ganaron la Liga y a ver si este año también la pueden ganar. Bueno, la equipación, lo que os he dicho, trae de vuelta un diseño de hace algunas temporadas. El color principal es el blanco y luego ya los colores secundarios son el rojo, o sea, el rojo triple. El azul y el negro, ¿vale? Entonces, me gusta porque trae de vuelta un diseño que ya vimos hace algunas temporadas, pero no de la misma manera. O sea, no tal cual lo calcaron hace algunas temporadas, sino que sigue teniendo esa serpiente, pero ahora la serpiente, en vez de estar solo en un lado, pues está dándose vueltas por toda la equipación. O sea, está en la cola de la serpiente y se da vueltas por toda la equipación. Y me encanta, o sea, me encanta, tío. Y además, dejan el hueco aquí para poner el logotipo de Nike, como bien veis. Aquí está el hueco en blanco por si ponen patrocinador. Que espero, aquí hay un problema. Yo espero que si tienen que poner patrocinador finalmente, porque de momento no hemos visto un patrocinador. Creo que han dicho, no sé qué medio lo han dicho, que van a anunciar un nuevo patrocinador dentro de muy poco. Pero yo no sé, aquí, si tienen que poner el patrocinador, si va a joder un poquito el diseño. Porque mirad, o sea, a lo mejor lo jode. Entonces yo, esta parte de la serpiente, a lo mejor lo hubiese bajado. ¿Vale? Para poner aquí un patrocinador si hace falta ponerlo. Pero bueno, el caso es que es una equipación muy bonita. Y, hostia, aquí cagadón. Cagadón aquí. Esta no es la gama más alta, ¿no? Esta no es la gama más alta. Bueno, yo espero que solo sea, o sea, que se les ocurra no poner la serpiente por detrás. O sea, la equipación no puede ser blanca por detrás. Eso es un delito. Yo me había imaginado que la equipación por detrás también tenía la serpiente dándose vueltas por ahí. O sea, no que la parte detrás sea completamente blanca. Hostia, que bajo un maldado, hermano. O sea, tío, si la serpiente va por aquí, y luego va por aquí, ¿y dónde tiene la cabeza de la serpiente? ¿Por qué se...? O sea, mirad. O sea, perdón. ¿Dónde cojones está la cabeza de la serpiente, tío? A ver, aparece un poco por aquí, parece. Pero, ¿esto qué es, tío? Yo me esperaba que iba a estar la serpiente dándose vueltas por aquí. Y esta es una... O sea, uff. Yo espero que la versión final tenga la serpiente por aquí atrás. Es que si no, no me gusta tanto. Os lo juro que no me esperaba esto y no me había fijado, tío. Pero bueno, chavales, esta habría sido la nueva... O sea, la próxima segunda equipación del Inter. Espero que os haya gustado el vídeo, la equipación. Decidme en los comentarios qué penséis acerca de esta increíble equipación que va a recibir el Inter de Milan dentro de muy poco. Y dar las gracias a Foual por haber filtrado las imágenes. Ha sido un placer, gracias por verme. Suscribiros, lo más importante, para que no os perdáis ninguno de los vídeos que se vienen. Y nos vemos en la próxima. Un abrazo. Chao. Chao. Chao.